Salud especial para la radio 99.9 FM Y nos vamos bailando hasta Guatemala Saludando a las amigas Elvia y Edith Y gracias por el apoyo Y este saludo va para los plebes de Guerrero Y ánimo Santiago Puro pa' delante compadre Y este saludo va para toda la gente De San Martín Pérez En especial para los preferidos Y échale rigo Para remediar las penas y la tristeza La mejor terapia El ritmo de la chilena Báilele, báilele Y este saludo va hasta San Marco De Garzón Y échale tista Báilele, báilele, báilele Báilele, 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 báilele Gracias por ver el video.